¿Qué tienes? Cuando tú estás conmigo es cuando yo tengo Y ahora con todo, todo lo que yo he sufrido No sé si eso es un amor o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Este amor que siento es porque tú lo has merecido Yo no sé si está pasando el tiempo que tú lo has detenido Así que no estoy por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Y cuando mires al cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere y el cielo es testigo El tiempo es que ya nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor Manténme hacia tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que he estado Quiero correr conmigo de una forma u otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido más sin realidad Por cada se me conoce Y cuando me lo haces Y cuando me lo voy a decir Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo es contraviene Abrázame que Dios es ronda pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo es malo y muy duela amigo Abrázame muy fuerte amor Abrázame muy fuerte y se presentó Milka La presentación de Milka Muy bien Milka ¿Estás contenta? Sí, muy contenta Momento de conocer la calificación de Milka Arranco con usted señor David Dionis por favor Milka, quiero pedirte algo Créete el cuento porque sos una cantante extraordinaria Créete el cuento, cree lo que estás haciendo Porque lo haces muy bien Ok, 9.5 Vamos 9.5 para Milka en su primera calificación Clara Franco es tu momento Sí, yo digo siempre Milka, ella aparece y simplemente canta Esta parte de ser mi favorita de Juan Gabriel, esta canción Yo dije bueno, cómo va a empezar porque tiene esas cosas muy abajo Igual volvió el pirín ese que me suele pasar cuando te escucho Para mí es un 10 Bien, Milka un 10 10 para Milka ¿Tú tienes alguna otra puntuación que no sea 10? Pues claro ¿No le han dado del 9, del 8? Pues también han tenido Después le cuento Yo voy a ser un poquito más crítico porque si todos hacemos 10 no puede ser Tú ya eres un poco más mayor para explicarte las cosas y tú las vas a entender porque cantas espectacularmente bien La primera parte me ha aburrido un poco Y no, en el buen sentido Oye, ¿qué pasa? O sea, lo has hecho espectacular, por eso te lo digo, porque tú cantas súper bien Y sé que cuando tú cantes abajo, igual no te concentras porque no te parece que hay que esforzarse Hay que esforzarse igual Lo has hecho maravillosamente bien, es una crítica positiva Te doy un 9 Vamos, 9 Para Milka Mil librites Milka, bienvenida Una canción muy difícil, demasiado difícil, más todavía para vos Porque allá abajo no te escuchamos muy bien, no entendemos muy bien lo que estás diciendo Pero sos extraordinaria, sé que esto va a quedar en la historia y vas a venir y a sorprender con otra canción Mi nota es 9 9 entonces, para ella Alicia, por favor Milka, buenas noches Te luciste para mí hoy mucho más que en las presentaciones anteriores Y vi en tu rostro que lo disfrutaste más Así que esta noche te doy 9,5 9,5, muy bien Y por último, el señor Álvaro Ayala Álvaro Sí, coincido con algunos de mis colegas Es que te quedan, Milka, los graves Los graves Muy... Para los niños es difícil Por más que esté descresiva y todo eso Es difícil asimilar los graves Pero 9,5 te doy 9,5 para Milka, buena calificación 2,9,5, un 10 Y 2,9, 3,9,5 Bien, Milka ¡Gracias! 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 ¡Gracias!